Aunque afirmó que los señalamientos del informe de auditoría de la oficina del Contralor sobre el municipio de Huánica fueron debidamente contestados o corregidos, el alcalde de ese municipio, Santo Seda, le salió al paso a las acusaciones que le hizo su contrincante y exalcalde de ese municipio, Martín Vargas. El Contralor de Puerto Rico en esta ocasión hace su trabajo y ha emitido unas opiniones donde ha manifestado unos hallazgos, por los cuales nosotros con mucho gusto ya fuimos cooperadores, estuvimos especificando y detallando con comentarios a la gerencia relacionados a cada uno de ellos y no hay ningún acto de corrupción aquí. Acto de corrupción hubo cuando él utilizó la tarjeta del municipio 38 veces y se declaró culpable en el tribunal de Ponce en diciembre del 2008. Allí se hubo corrupción cuando se utilizó una tarjeta 38 veces para viajar, para beber jón, para comprar sillas de caballo, frenos de caballo y demás. Según el alcalde, su administración ha recibido buenas notas, según dijo, por la excelencia del trabajo que han realizado con las finanzas municipales. El Contralor de Puerto Rico, al contrario, ha señalado en dicho informe que nosotros hemos sido una administración que hemos logrado reducir lo que es el déficit acumulado que él nos dejó a nosotros. Él nos deja a nosotros un déficit de 6 millones 174 mil dólares y nosotros lo hemos logrado reducir a 3 millones 393 mil dólares. De otra parte, y ante las imputaciones de que mantuvo en su puesto al exdirector de finanzas de ese municipio, Daniel Rodríguez Emidey, aún cuando se le acusó de apropiación ilegal de fondos públicos, SEDA aseguró que tan pronto el funcionario fue despedido, Martín Vargas lo recibió con los brazos abiertos. Cuando esto sucedió, que nos dan el alerta a nosotros de que hay un director de finanzas que está incugiendo en actos de corrupción, nosotros inmediatamente ordenamos una investigación administrativa y le solicitamos la denuncia. Pero qué cosa, que un mes después, que él, que este director de finanzas sale del municipio, entonces entra en el Partido Popular, en el equipo de trabajo de Martín Vargas, y aquí está la foto, míralo aquí. Las expresiones del incumbente se produjeron durante la inauguración del Centro de Cuidado y Desarrollo del Niño, Xiomara Meléndez Virola, instalación construida a un costo de 159 mil dólares y que servirá a unos 19 niños. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Eymat.